y bueno pues ya estamos con nuestra próxima ponente ya la veo en cámara y bueno pues también voy a iniciar haciendo una breve presentación de su trabajo bueno esta ponencia se llama sistemas de calidad aplicados a la educación virtual virtual perdón latinoamericana políticas institucionales para el uso de las tecnologías de la tecnología educativa la ponente se llama bridge y si estoy pronunciando lo bien brillo brillo gracias dirigir rodríguez mendoza ella nos nos visita no puedo decir de alguna manera de la secretaria de educación distrital de colombia y bueno ella es ingeniera en sistemas especializada en gestión de proyectos de ingeniería magister en educación y doctorado en ciencias de la educación con experiencia en docencia y capacitación presencial y virtual en áreas del conocimiento enfocadas a la ingeniería de sistemas software administración de sistemas gestión tecnología y formulación de proyectos y bueno pues con esta presentación y bueno veo también ya ha puesto compartirnos también tu presentación y puedes dar inicio por favor también te recuerdo son 17 minutos si tú estás de acuerdo solamente voy a meterme a tu presentación cuando falten cinco minutos para anunciarte que ese es el tiempo que falta para tomarnos los últimos ocho minutos para dialogar con la audiencia que nos que pues está desde diferentes medios como los decía desde el chat desde facebook y desde entonces por favor puedes iniciar aquí muchas gracias jesica bien bueno a todos en una cordial bienvenida como lo ven en mi presentación hoy quiero hacer como un análisis de la parte de la educación virtual y cómo se están adoptando las medidas de calidad para el apoyo en esta modalidad educativa antes de iniciar pues con mi ponencia quisiera que todos me colaborarán en este momento estoy enviando por telegram para que por favor participemos en ustedes que consideran que debería contener una política de calidad educativa para la educación en modalidad virtual pueden ser muy breves de pronto una palabra una frase muy corta para que lo vayamos viendo pues en el transcurso de la presentación a donde van a ingresar ingresan a mente puntocom con el código 50 16 38 esto ya lo dejé en telegram para que puedan ir participando la idea es que al finalizar podamos ver todos sus aportes entonces recuerden es que debería contener una política de calidad educativa para la educación en modalidad virtual gracias a todos y pues lo mostraremos más adelante en qué página mente puntocom pueden ingresar desde su celular o computadores sin problema con el código 50 16 38 ok ya entrando directamente la presentación bueno lo que queremos entonces es que lo que busca nuestro nuestros sistemas educativos a nivel en latinoamérica desde la parte de bueno me va a centrar inicialmente en estos dos primeros autores de las latinas en sus estudios de los actuales reformas educativas en ame en américa latina pues fue un estudio que se hizo hace varios años pero pues ellos vemos que es lo mismo que hemos querido lograr siempre entonces se buscan por los cuatro actos actores principales del sistema educativo la parte la parte lógica y las tensiones que se encuentran a nivel educativo entonces vemos que a pesar de que pese desde la parte institucional desde lo que propone cada nación pues se quiere un enfoque de progreso generando diferentes métodos de transformación en las políticas públicas además de eso pues vemos que las naciones no son autónomas al 100% sino que puede contar con el aval de otros entes y organizaciones a nivel internacional y pues quieren adquirir un poco más de individualidad en sus procesos educativos por eso pero lamentablemente vemos que pues es un ejercicio que no se ha adoptado adecuadamente pues hablando en cuanto a latinoamérica pues porque vemos que ha sido como una pérdida del horizonte en cuanto a lo que necesita verdaderamente la sociedad entonces hay procesos de gestión de las reformas educativas hay alianzas de los progresos y pues se buscaría un ideal de diferentes métodos de transformación de las políticas públicas pero pues no se ha logrado o estamos en un proceso que incluso con esta transformación en cuanto a los aportes de la de la nueva pandemia y la nueva normalidad pues nos están buscando a tener las nuevas adaptaciones en cuanto a la calidad de la gestión interna educativa por eso pues nosotros debemos es hacer bueno desde la parte de políticas educativas pues necesitan unas reformas hablando puntualmente en cuanto a la modalidad virtual porque pues nos estamos enfocando meramente en la presencialidad y queremos hacer una adaptación de la presencialidad a la virtualidad lo cual no es posible la parte educativa en la modalidad presencial es totalmente diferente a lo que se debería poder aportar en la modalidad virtual por eso es que nosotros debemos buscar alianzas que fortalezcan las reformas educativas públicas en cuanto a lo académico en cuanto a lo democrático en cuanto a la calidad y la educación integral y pues vemos que pues hemos iniciado con algo que se llama educación remota yo lo comentaba en telegrama hace un momento debemos tener en cuenta que la modalidad virtual es diferente a la modalidad remota la educación remota que se está ofreciendo en la actualidad es un apoyo que se está dando al proceso educativo con soporte de medios tecnológicos el celular el computador por whatsapp por zoom por classroom que aún varios docentes no tenemos el conocimiento para dar el soporte necesario en cuanto al apoyo de la modalidad virtual por eso pues es un llamado de atención a la sociedad en que debemos irnos adaptando a estos nuevos modelos educativos para ofrecer un apoyo que verdaderamente favorezca los procesos de educación continuada de nuestros estudiantes tanto en básica primaria secundaria en la modalidad de educación superior e incluso los posgrados por eso mi enfoque y mi análisis quiero tomarlo desde la teoría general de los sistemas y así apoyar los sistemas de gestión de calidad que tiene una organización o que tienen actualmente como los ISO 9001 pues se puede hacer un análisis de ciclo de mil planear verificar actuar y revisar pues podamos proyectar una mejora continua de estos procesos educativos por eso como objetivo puntual de este análisis que se ha hecho de tipo bibliográfico quiero resaltar el desarrollo de las reformas y políticas educativas y sus componentes en el sistema latinoamericano actual y enfocar a la necesidad de estándares mínimos de calidad en los sistemas las reformas y las políticas educativas de la modalidad virtual porque vemos que a pesar de que existen diferentes estándares para la calidad más que todo se enfoca en la parte administrativa de llevar buenos procesos a nivel interno de ofrecer no sé seguimiento de los procesos para hacer una erradicación para sacar tu título para que la universidad tenga pues una planta física adecuada etcétera etcétera pero se está dejando de lado los apoyos y los estándares para ofrecer lo que necesitan los estudiantes a nivel interno en cuanto a la modalidad virtual y esto podría ser un gran soporte no solamente para los de una parte administrativa sino como un apoyo de para el docente quien está ingresando a este nuevo aspecto de la educación virtual bueno entonces ya entrando puntualmente al desarrollo quiero que tomemos el proceso educativo como un sistema entonces todo sistema pues bueno un sistema abierto ellos tienen entradas y van a tener salidas e internamente va a tener todo un proceso de análisis acompañamiento por pequeños subsistemas podemos vernos apoyado de la coordinación de los procesos de capacitación de las directivas de las secretarías de educación de todos los apoyos que pues nos están aportando a que se realice ese proceso educativo pero pues debemos tener en cuenta que eso debe tener una retroalimentación constante para generar un ciclo de aprendizaje adaptativo algo que si lo hubiéramos tenido en cuenta hace algunos años y hubiéramos entrado a esta pandemia podríamos haber adaptado nuestros procesos educativos de una forma más sencilla porque nos a pesar de todo que hemos sacado adelante este proceso en medio de la pandemia nos ha costado ha sido difícil por ejemplo en la educación básica ha sido un proceso complejo que algunos profesores incluso han estado en estado de estrés de preocupación de ansia porque de pronto no estuvimos familiarizados en ningún momento en cómo hacerlo adecuadamente entonces por eso si vemos el proceso educativo de la modalidad virtual y pues si se pudiera ver todo el proceso de educación general como un enfoque sistémico pues ayudaría a que después de esa sinergia adecuada y podríamos aportar de forma favorable a las reformas y políticas públicas por eso pues entonces que comento a partir de este análisis que pues se puede dar un soporte inicial que propice el desarrollo educativo y pues lo hago bajo algunos temas importantes principalmente estos seis considero que el desarrollo de las reformas y políticas educativas pues claramente para la modalidad virtual necesitan inversión económica necesitamos un apoyo que pues se supone que nos lo ofrecen pues directamente el estado se establece un rubro para garantizarnos pues ese proceso de apoyo educativo pero entonces que esa inversión económica no solamente sea para salvaguardar o apoyar a las instituciones sino pues para la capacitación que necesitan los docentes en este nuevo modelo educativo así mismo pues que se pueda ofrecer una calidad y profesionalización docente necesitamos que nuestros docentes adquieran tienen sus competencias adecuadas en su temática pero aún tenemos muchas falencias en la parte de gestión y trabajo tecnológico nos cuesta he tenido pues la fortuna de trabajar en diferentes modalidades educativas presenciales y virtuales y hay docentes que aún no están acordes o no o tienen como cierta no sé no les gusta pues aprender o vincular su proceso de educación a la parte tecnológica y es una necesidad y deberíamos verlo así que los docentes necesitan establecer pues nuevos aspectos para una profesión profesionalización bajo los modelos tecnológicos actuales por ejemplo steam es necesario todos los docentes deberíamos conocer el aspecto de trabajo en la modalidad steam que es maker cómo hacer nuestras clases más innovadoras tecnológicas y lo podemos trabajar en todas nuestras clases tanto en la parte de sociales ética cualquier asignatura se puede enfocar para este modelo por eso es necesario que lo trabajemos allí apoyo y asesoría institucional los coordinadores las directivas pues son aquellos entes que nos deberían aportar o hacer que investiguemos un poco más sobre este aspecto como al ser docentes debería estar en nuestro adn la parte de investigación para innovar nuestras clases no es que estemos realizando nuestras prácticas las mismas prácticas que seamos 10 años las estemos realizando en la actualidad no los niños estudiantes jóvenes adultos que tenemos actualmente en nuestras aulas son diferentes a los de hace 10 años y ellos no van a aprender de la misma forma como lo hacíamos nosotros hace 10 años entonces debemos trabajar en esos aspectos cumplimiento de las normas y la ejecución toda institución tiene normatividad necesaria que debemos cumplir y pues así mismo seguirlas seguirlas adecuadamente si estamos trabajando con el estado el estado tiene una normatividad que debemos seguir si estamos trabajando con institución privada leerla conocerla y aplicarla adecuadamente en tanto en nuestras a nuestras aulas en nuestro trabajo cotidiano transmitirla adecuadamente a nuestros estudiantes competencias y conocimientos somos competentes actualmente pero la práctica va cambiando constantemente debemos estar preparados para trabajar en nuestras actualizaciones como docentes y valorar a los profesionales algo muy necesario muchas veces o a instituciones que de pronto no valoran a su profesional pero entiendan que capacitar a una persona para que haga su trabajo adecuadamente tiene un costo de inversión para toda institución una persona se adapta en un mes en dos meses a trabajar adecuadamente en una plataforma en una modalidad pero entonces lo que debemos hacer es que las instituciones sigan trabajando pues en esa valoración de los docentes apreciarlos adecuadamente y que pues así mismo si una persona tiene ese conocimiento lo valoremos y así mismo apoyemos para que siga creciendo y mejorando nuestros procesos a nivel interno institucional y es por eso que pues se hace una propuesta puntual para los sistemas de gestión para apoyar el cumplimiento de las reformas y las políticas educativas que propongo pues que el sistema sea un sistema de gestión de calidad educativa que pues se enfoque puntualmente en la parte de los recursos los recursos humanos principalmente para apoyarlos y así mismo pues que observemos los cambios que se necesitan para el crecimiento de este desde este punto de vista entonces nosotros debemos dar un aprovechamiento óptimo de toda la jornada escolar y pues el apoyo que pues nos ofrecen los recursos humanos es primordial es necesario que puede ser el cumplimiento de las reformas educativas y la política posee un apoyo descentralizado es decir que no solamente la institución es la encargada de aprender x o y temas y sino que también lo podamos transmitir de una forma interdisciplinar que no nos estemos solamente quedando con la información nosotros sino que así no la podamos comunicar nosotros aprendemos para para que se dé adecuadamente el proceso de aprendizaje si lo tenemos en cuenta correctamente pues nosotros debemos comunicarlo al comunicarlo estamos evidenciando si aprendemos si está aplicando adecuadamente o no por eso pues qué bueno que estamos implementando una práctica internamente la debemos a conocer y otro colega nos diga no mira yo lo implementado esta otra forma la podríamos mejorar entonces es algo muy bueno que algo que deberíamos aplicar adecuadamente la parte de simplificación muchas veces nosotros nos complicamos cinco minutos gracias muchas veces nosotros lo que hacemos es relacionar pues una metodología muy extensa y muy compleja pero tengamos en cuenta que de pronto tal vez la parte simple nos puede dar muy muy buenos resultados para la parte de la modalidad virtual es necesaria la flexibilidad muy importante dice que muchos hemos tenido problemas actualmente porque queríamos que los estudiantes aprendieran y si no entendieron de esta forma perdió ya falló no la modalidad virtual tiene otra perspectiva del proceso de aprendizaje la flexibilidad es una de ellas y es de las principales la forma participativa centrada en el proceso de aprendizaje la formación constante para los docentes algo sistémico nosotros no estamos trabajando con objetos al azar sino que esto es un sistema general eficaz integral aspectos primordiales para todo sistema de gestión de calidad por eso y pues antes de entrar directamente a las conclusiones y evaluando las respuestas de ustedes entonces que debería contener una política de calidad educativa para la educación en modalidad virtual tecnopedagogía y es un excelente aporte acceso a la tecnología evaluación constante políticas de conectividad muy importante y algo que hemos evidenciado que pues la parte de latinoamérica tiene un poquito de déficit acceso gratis de internet seguridad de los datos seguridad y acceso acceso a las tecnologías cobertura y seguridad la capacitación constante formación pedagógica contextual es muy cierto muchas veces enseñamos no es lo mismo capacitar a personas estratos 5 6 y trabajar inicialmente con personas de estrato 0 y 1 debemos estar contextualizados pueden ser los mismos temas pero con un contexto totalmente diferente solidaridad aporte muy importante y es algo que ustedes lo que ustedes comentan acá es algo que se tiene en cuenta dentro de las conclusiones de este trabajo nosotros debemos evidenciar que todas las políticas educativas centradas en la modalidad virtual pues deberían no solamente tener intereses políticos sino también enfocarse a la parte social que como ustedes lo comentaban aquí debemos tener un enfoque contextualizado que tenga en cuenta el acceso a la tecnología la seguridad del acceso una cobertura adecuada a todas las personas que deben ir el acceso gratis de internet que pues no lo contamos y pues debería ser el pensamiento del estado entonces nosotros debemos es forjar por un nuevo educador de los países entonces es importante que nosotros como docentes también tengamos esa visión de que necesitamos capacitarnos constantemente sobre todo en estos medios para apoyar adecuadamente en la modalidad virtual y un sistema de educación que aporte a gestión educativa no solamente de la parte administrativa sino que enfoque todo lo que conlleva un sistema en sí entonces que se pueda establecer la jornada escolar las condiciones de trabajo la gestión interna capacitaciones y pues diferentes aspectos para que se pueda llevar a un aporte efectivo en el sistema de educación de cada país y pues la propuesta puntual que se quiere establecer con este tabla este trabajo es establecer una política que permita un mayor desarrollo educativo en la sociedad donde la modalidad virtual bien estructurada pueda apoyar al sistema educativo partiendo desde un diseño de nuevas metodologías de enseñanza factores de calidad que no solamente se centren en los procesos administrativos sino que que para tener un registro calificado o una certificación para dictar x o y cursos sino que se enfoque en cómo llevar una práctica educativa dentro del aula y así mismo puedes buscar programas de modalidad virtual que puedan brindar las condiciones de calidad óptimas dentro de un sistema de gestión de calidad educativa para el desarrollo necesario de los estudiantes enfocados a lo que necesita nuestra sociedad globalizada muchas gracias a todos muchas gracias brigitte por tu presentación bueno pues vamos a hacer algunas preguntas que tiene para ti algunas personas a través como lo decía de los medios que tienen para poder conversar contigo y pregunta maribel rodríguez a través del chat de telegram realmente el gobierno de iván duque está interesado en apoyar la educación a distancia cuál cuál es tu visión ante él bueno pero lo que tienen si el gobierno actual con la planeación dentro de su su política institucional pues es no solamente a apoyar la modalidad virtual sino que ellos es a favorecer el acceso a la educación gratuita eso lo vemos dentro de la parte de educación básica primaria básica secundaria y la media académica y pues están estableciendo ciertos factores de accesibilidad para la educación superior donde ellos a través de políticas de los estudiantes con mejores puntajes pues como como con políticas de el más pilo les están dando acceso a educación superior pero de pronto ellos están dejando de lado la educación de calidad solamente se están enfocando en que todos los estudiantes accedan a la educación sin importar si es de buena calidad de mala calidad sino que se garantice que el estudiante está ingresando a la a su grado a su curso a la modalidad que ellos necesitan pero sin importar todo un proceso educativo solamente pues nos estamos enfocando como una parte humanística donde si el estudiante está de pronto no está avanzando como debería ser pero pues por lo menos está facilitando el acceso a la educación sin importar la distancia sin importar pues si es presencial si es virtual pero se está garantizando actualmente es el acceso a la educación y hay un proceso muy largo para que pues se pueda dar una educación de calidad sí muchas gracias también joana ramírez igual de telegram menciona cuál sería la recomendación para se me hubiera preguntar para aliviar este temor para que la educación virtual no sólo sea por la emergencia de kobe 19 mira es algo muy importante que vemos es adaptarlo como docente de pronto aún nos da miedo no sé de pronto tenemos miedo que haya nos van a reemplazar sistemas de que ya no nos van a necesitar a futuro que la inteligencia artificial va a controlar los cursos por sí solos de pronto es como un miedo que aún tenemos como docentes y yo sé que el estado que tengo pues el conocimiento de que se ofrecen diferentes becas se ofrecen diferentes cursos diferentes capacitaciones pero los docentes aún tenemos tenemos temor de desarrollar nuestras habilidades desde la parte de la tecnopedia tenemos un conocimiento sí pero no sé aún tenemos miedo porque porque tengo diferentes conocidos que hay yo sé hago así muy bien mi proceso a mí me da miedo utilizar el celular en clase a mí me da miedo capacitarme en eso es que yo no sé incluso nosotros le decimos a nuestros estudiantes no tú puedes hacerlo con ánimo pero aún tenemos nosotros esas pequeñas falencias de que no podemos de pronto para nuestro chiquitines aún hay aulas virtuales muy prácticas una de las que yo uso que es muy sencillita ese modo pero hay profesores en básica primaria que ellos dicen que para ellos es muy difícil entonces es como quitar ese paradigma que tenemos de que los docentes no sé loro viejo no aprende a hablar si nosotros estamos ahorita en una nueva normalidad debemos capacitarnos constantemente debemos ver qué podemos hacer cómo podemos aprender y es que esto es un mundo cambiante lo que aprendimos los deseos en un momento lo que aprendimos hace 10 años puede ser que nos sirva pero debemos buscar nuevos métodos para enseñar si uno de ellos es utilizar el celular utilizar plataformas utilizar recursos educativos aprendizaje en línea ver qué podemos hacer para ser más dinámicos y para que podamos llegar adecuadamente a nuestra población objeto de estudio o de trabajo y aquí van algunas afirmaciones que pues están en acuerdo contigo y que hacen énfasis como normal lucila que bueno dice que le parece muy interesante y que ella considera que es lo que hace falta justo era lo que tú mencionabas en tu presentación sobre el aprendizaje adaptativo y un poco lo que estás mencionando también en este momento también no bueno también la misma norma nos dice que para hablar de la docencia la valoración de los docentes pues considera que da para hablar de mucho y para hacerlo todo un tema y bueno también pregunta y ver herrera en igual en el mismo medio en el chat de telegram cómo despertar a los docentes ese interés sin que se sientan presionados y si tienes algunas recomendaciones para ir y mira yo creo que es más que una práctica que ahorita debemos tener es que bueno si después de la pandemia no despertamos un poquito algo nos está pasando entonces veamos ahorita como profes de pronto más adelante ustedes van a ver en una presentación también que vamos a hacer con una colega hemos trabajado en algunas instituciones con whatsapp y lo hemos hecho de una forma adecuada para llevar un proceso educativo entonces es ver qué estrategias tecnológicas podemos utilizar nosotros incluso cómo podemos llevar al aula para que los niños desde el whatsapp desde una llamada telefónica desde utilizar los recursos educativos abiertos utilizar un aula virtual cómo podríamos fortalecer nuestra nuestra práctica pedagógica debemos es ser curiosos no conformarnos o sea como siente no debemos es conformar conformarnos que yo ya enseña enseñado 10 años de mi vida a multiplicar de x forma y así lo voy a seguir haciendo no nuestros estudiantes aprenden de formas diferentes estamos en un mundo globalizado la información los chicos ahora la encuentran de una forma súper rápida en clase en mi clase de tecnología los chiquitines ellos llegan en profe y es que ellos yo quiero entrar a youtube entonces ellos ya tienen esa visión de que en youtube encuentran todo y lo pueden encontrar tú encuentras desde cómo hacer un plato muy complejo hasta cómo cómo aprender a factorizar como sea tenemos ya mucho acceso a la información es ahora cómo podemos hacer que nuestras aulas los estudiantes se sientan cómodos y despertar esa parte crítica para que ellos aprendan a utilizar esa información que ahora encuentran tan fácil antes nosotros de pronto éramos los que les transmitíamos ese conocimiento a los estudiantes ahora es enseñar a los chicos de qué deben hacer con ese nuevo conocimiento con esos temas que se encuentran en el aula entonces es ver cómo podemos ser un poco más dinámicos cómo podemos mejorar esos procesos para que los chicos sean más críticos cómo podemos favorecer ese acompañamiento para que oiga que los niños digan ay cómo extraño a mi profesor de tecnología hay cómo extraño a mi profesor de matemáticas que nos extrañen que nos quieran es ver qué debemos hacer nosotros en nuestra aula para que aprecien nuestra labor entonces es ser curiosos es ver qué dice por ejemplo esta herramienta que la puse hace un momento en pantalla mente la vi hace dos días en una capacitación no tenía la ventaja de conocerla dije voy a probarla entonces pues me fue muy bien sé que la voy a utilizar más adelante en otras capacitaciones y pues es ver el medio que nos ofrece y cómo lo podemos aprovechar claro como bien nos vas comentando explorar tener una mente con creativa y con curiosidad pues va a ser muy importante y me parece que has dicho también algo muy interesante que es el crítico una educación crítica que comenté y bueno creo que pues tal vez es prolexión la última pregunta irán toledo nos pregunta de chat hay algún estudio que indique cuál es la opinión de los estudiantes a esta educación a distancia bueno pues mira que ahorita en la poco en la pandemia hemos tenido por la fortuna incluso pues yo he hecho hemos realizado algunos estudios que vamos a presentar dentro de esta ponencia más adelante ellos se sienten solos se han sentido y es más no valoran esto lo valoran como un modelo de educación virtual pero no es un modelo de educación virtual la modalidad virtual es totalmente diferente como yo lo comenté nosotros apenas estamos dando aprendizaje a distancia mediado por tecnologías y pues estamos en este proceso y es la educación en modalidad virtual incluso es poco valorada visto no sé de pronto en noticias que dicen no pero yo porque voy a pagar un semestre de x o y valor y me van a trabajar todo en línea subiéndome pdf o subiéndome vídeos o cosas entonces de pronto no lo estamos haciendo adecuadamente y los estudiantes en este proceso educativo a distancia se han sentido solos porque nosotros también estamos aprendiendo a cómo llevarlo entonces debemos establecer por ciertos acompañamientos para que se dé la motivación adecuada dentro de esas aulas para que apoyemos a que los estudiantes verdaderamente aprendan o pues establezcan estrategias para cómo deberían aprender y podemos apoyar el proceso metacognitivo pero pues no tengo en sí ahorita acá un estudio que revisemos para ver cómo son las experiencias actuales de los estudiantes pero sí sé que lo vamos a ver dentro de este congreso puntualmente nosotros vamos a presentar uno y pues nos queda mucho trabajo como docentes o sea debemos ser muy creativos en estas nuevos en esta nueva normalidad porque va a ser algo que va a estar muy presente de aquí en adelante y ver cómo podemos apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes pues agradezco y seguramente agradecemos la audiencia también por lo que nos cuentan me parece que ha sido muy interesante pues como bien dices seguramente esa pregunta la vamos a poder ir contestando a través de el encuentro y por medio de él para pues justo tener estas herramientas no que como bien tú lo mencionas y bueno pues quiero aprovechar solo este último pequeño lapso para recomendar pues que digamos compartiendo el encuentro para que más personas puedan compartir y unirse a la experiencia te agradecemos mucho y pues te vemos en la siguiente presentación que nos cuentas muy bien muchas gracias hasta luego buen día o tarde no sé que sea gracias